La pareja conformada por Pamela David y Daniel Vila es una de las más estables del mundo del espectáculo. . Ella le dio un giro a su imagen y está muy lejos de aquella joven que saltó a la fama en el bar. Él sigue con su perfil serio de empresario. . Y pese al bajo perfil, sus figuras generan cierto malestar en algunas personas. . En los últimos días, Pamela David vivió emociones fuertes. . Es que el domingo por la noche, la morocha se quedó con el Martín Fierro el mejor magazine, que fue para su programa, Pamela a la tarde. . . En la gala de premiación, que se realizó en el Albericón, su marido la acompañó y se mostraron cariñosos. . Además, en las redes sociales, este fin de semana, Pamela le dedicó un tierno mensaje a su marido. . 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 Sin embargo, quizás no contaba con que los detractores de su marido le saltarían a la yugular, como ya pasó cuando recientemente publicó una foto tomada en un día de montaña junto al presidente del grupo América y parte de la familia. . Un gran ladrón. . Con una que ahora se hace la señora. Asco dan para Mendoza esta gente, deslizó otra usuria. Vila. . . Chorro. Todo lo que robas en Mendoza. Reservas naturales de agua. . Para tu casa. . . . Sinvergenza. Como disparó un usuario en la publicación, en donde además de los saludos y felicitaciones para Pamela David, aparecieron otros mensajes, cargados de odio y con acusaciones durísimas. . . Igual que en la punto de edad media aún hay mujeres que buscan a un hombre para ser mantenidas. . 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